Estamos en la web de SkinCeuticals. SkinCeuticals es una marca fundada en 1977 por dermatólogos y científicos de Estados Unidos con una misión clara, mejorar la salud y la belleza de la piel, luchando contra las principales causas del envejecimiento cutáneo. Para ofrecer a todos un diagnóstico profesional y personalizado que ayude a prevenir y corregir los signos del fotoenvejecimiento, SkinCeuticals lanza la primera campaña nacional de teledermatología. En este vídeo te haremos una demostración de cómo funciona. Haz clic en el banner. Si te preocupan los signos del envejecimiento y quieres saber cómo prevenirlos y corregirlos, pincha en iniciar consulta para tratar personal y gratuitamente con un dermatólogo. En primer lugar aparecerá una pantalla de registro donde introducir tu nombre, correo electrónico y código postal. Tu anonimato y la privacidad de la consulta están garantizados por la LOPD. Para empezar, haz clic en Comenzar consulta. Puedes elegir entre realizar una consulta con videochat, donde tanto tú como el médico os podréis ver, o una consulta por escrito. Haz clic en Ayúdeme ahora. A partir de este momento podrás ser atendido por un dermatólogo. Si hubiera gente antes que tú, puedes o bien esperar a que acaben manteniéndote en línea, o bien dejar tus datos e intentarlo más tarde, siendo tu llamada considerada como precedente la siguiente vez que llames. El dermatólogo que te atienda solventará todas tus dudas y te ayudará a identificar los signos visibles del envejecimiento de tu piel. En el caso de identificar una posible patología, nuestro experto te remitirá a una consulta presencial con tu dermatólogo habitual. Para finalizar, el dermatólogo te dará una recomendación personalizada sobre la mejor manera de prevenir y corregir estos signos de la edad, a modo de programa completo de cuidados faciales y procedimientos estéticos, que podrás guardar o imprimir directamente. SkinCeuticals. Para celebrar su primera campaña de teledermatología, te ofrece un cupón de 10 euros de descuento en tu próxima compra, canjeables en los establecimientos autorizados de la marca SkinCeuticals. Solo tienes que rellenar este formulario e imprimirlo. Muchas gracias por tu consulta. Desde SkinCeuticals te recomendamos al menos una visita anual a tu dermatólogo.